Una estrellita lloró Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme sola y triste debí se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus peras y las mías a arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo